¡Muy buenos días! Gracias por venir a esta rueda de prensa, porque vamos a presentar hoy pues todo el trabajo que se está realizando para, pues como todo el mundo sabrá y si no lo sabe pues echando la cuenta atrás, veremos que en 2018 se cumple el 75 aniversario del certamen de pintura camarón que tenemos aquí en Segorbe, es uno de los certámenes de pintura, una de las exposiciones de pintura de canas en la comunidad valenciana. Entonces, con motivo de esta efeméride, de este aniversario, se está preparando, pues de hecho se está trabajando desde octubre del año pasado con el anterior concejal, con Pedro Gómez, al cual pues queremos agradecerle todo el trabajo, toda la implicación que tuvo desde ese momento, pues desde el año pasado se está trabajando en preparar algo especial para conmemorar y yo creo que reconocer y también respaldar este certamen durante tanto tiempo. Todo este trabajo se ha confiado a Pachi Guerrero y pues le hemos pedido su asistencia para que hoy nos describa un poco pues cuáles son las líneas maestras que van a tener esta celebración, esta efeméride y que nos avance un poco de cuáles son los los actos o los productos con los que con los cuales vamos a trabajar en ese aniversario. Así que, Pachi, el micrófono es tuyo. Bueno, en primer lugar agradecer al ayuntamiento que acogiese esta celebración que normalmente todas las celebraciones hay que prepararlas siempre con cierta antelación porque si no luego llega el momento y todos son prisas y a veces faltas de ideas. Entonces, desde octubre del año pasado se planteó la celebración del 75 aniversario del certamen de la exposición de dibujo y pintura de Segorbe y a partir de ahí, con el soporte de la Concejalía de Cultura y con el soporte del concejal, se empezó a trabajar en una serie de ideas o de programas. En primer lugar, lo que sí que me gustaría resaltar es que la celebración de este aniversario es un símbolo para Segorbe y es un símbolo en sus fiestas y es un símbolo en la Comunidad Valenciana porque, como se viene recogiendo desde hace mucho tiempo, es el certamen decano de la Comunidad Valenciana. Es decir, nadie en la historia de lo que tiene que ver con los movimientos artísticos y con los eventos artísticos tiene una trayectoria de 75 años. En este caso sí que me gustaría recoger una frase que es redonda para comentar esta celebración, que la dijo Ramón Rodríguez Culebras al que en mucho habrá que agradecer alguna de las partes de impulso de este certamen de exposición y dibujo. Y es que Ramón Rodríguez Culebras dijo que las fiestas de Segorbe quedarían incompletas si no estuviese la exposición. Y es así, es decir, han pasado 74 años y sigue siendo una nota que llama en las fiestas y un espacio a donde acuden todos en la semana, en la primera semana de fiestas, pues a ver un poco los ganadores, las tendencias, los participantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una festividad recurrente dentro de las propias fiestas de Segorbe. Ya este es un trabajo, y os puedo dar datos, es un trabajo que como desde octubre se inició, hoy al día de hoy ya tenemos datos y con estos datos lo que vamos a seguir es elaborando. Es decir, han participado en estos 75 años, porque ya podemos, ya contamos con esta última, este último fallo de estas fiestas, que es el 74, han participado cerca de 1.500 artistas, que son muchos, y muchos de ellos estamos en este momento analizando cuál va a ser, cuál ha sido su trayectoria, su trayectoria profesional y qué importancia ha tenido participar o haber sido premiado en esta exposición. Son más de 5.500 obras, aproximadamente pensamos que son 6.000, y digo pensamos porque nos faltan 14 años, el archivo es la memoria colectiva de esta ciudad, pero hay cosas que en algún momento no se recogieron y sobre todo en los años 60 nos falta documentación, con lo que de alguna manera también sirva esta rueda de presa para emplazar a quien tenga en los catálogos de esos años a que nos lo facilite para poder completar ese listado. Por lo tanto, como veis, es un evento en el que se ha implicado mucha gente y se ha implicado además y se han visto muchas obras. También hay una parte importante que es el jurado. Han pasado por aquí personas de un reconocimiento crítico en el mundo del arte y otras personas que han puesto todo su buen hacer en el jurado para valorar las obras. También analizaremos los jurados, las participaciones, también hablaremos de las salas, es decir, qué evolución ha tenido la exposición en cuanto a las salas. Todo esto en un catálogo, en donde aparezcan los artistas, aparezcan las veces que han participado en las obras, en las diferentes convocatorias y en donde hayan hitos sobresalientes señalados. Yo comentaba el otro día con Rafa que habría que en algún momento valorar la implicación o el reconocimiento a los protagonistas que iniciaron, algunos de los cuales ya no están, como también a la primera mujer que participó, ya que hoy en día se habla mucho de la cuestión de género a la primera mujer que participó y cómo participó, también a la persona con más obras participó o que en más certámenes participó. Todos esos datos que al final son muy llamativos para todos nosotros van a quedar reflejados también en este trabajo. Las tendencias pictóricas y tal. Y sobre todo cuando hablo de tendencias pictóricas hay un aspecto importante que queremos recoger en ese volumen, en esa obra y es encargado a tres personas que se están concretando en este momento, se analizará el premio Camarón, se analizará el premio Rivalta y se analizará el premio de la Fundación Bancaja. Es decir, tres críticos de arte analizarán las evoluciones y los premiados de los tres elementos básicos o los tres premios básicos de la exposición, porque premios hubieron muchísimos, esa es otra, hubieron diferentes tipos de premios a lo largo de la historia, pero los que se han permanecido son estos tres. Luego hay un planteamiento expositivo y en este caso el planteamiento expositivo es que antes, el planteamiento es antes de empezar las fiestas, en junio del año que viene se inauguren tres exposiciones, una en Segorbe, otra en Castellón y la otra en Valencia o en la sede de la Fundación Bancaja en Segorbe. En este caso también y como se ha hablado con el alcalde, si estas tres instituciones se han implicado a lo largo de la historia en este certamen, es normal que su implicación para esta conmemoración sea mucho mayor y por lo tanto, a falta de algunos recursos económicos de dotaciones mayores, pues ellos se impliquen. La definición de por qué en estos tres espacios y por qué al final también mantenerla en Castellón es, tiene un coste elevado el traslado de las obras de arte en cuanto a seguros, en cuanto a conservación, intentamos que al final la obra sea y la conmemoración sea lo menos costosa para las instituciones, para el ayuntamiento y para al final todas las partes implicadas. De ahí que se propongan tres sedes diferentes. Y, por último, hay una cuestión que me parece importante, no sé si a lo mejor surgirían las preguntas, pero el año que viene, lógicamente, no habrá premio. El ayuntamiento, la propuesta que se ha hecho es que las dotaciones económicas en los premios pasen a formar parte de lo que es la conmemoración. Alguno se preguntará, ¡buy! Y se rompe. No se rompe. No se rompe. Porque los primeros 19 años de este certamen no tuvieron premio. Es decir, hasta 1961 no hubo premios. Por lo tanto, no hay una ruptura en algo que ha venido continuadamente desde el inicio, sino que durante los primeros 19 años fue un encuentro de artistas, por eso se llamaba exposición de dibujo y pintura, un certamen de artistas que se reunían, que además confraternizaban en unas cenas y unas comidas que se hacían y eso les permitía intercambiar opiniones, tendencias, gustos. Y hasta 1962 no empezaron los premios. Entonces, no creo que se esté cometiendo, desde mi punto de vista, una aberración histórica no haciendo el año que viene, no convocando el premio Camarón, sino que lo que se está haciendo es, de alguna forma, conmemorando el certamen y conmemorando los premios a lo largo de estos 74 años. Yo, por mi parte, hay más proyectos, pero creo que en este momento esos proyectos, de alguna manera, en la medida en que se vayan consolidando, los iremos transmitiendo, porque hay ideas, por ejemplo, pues el mismo, a veces, elemento de divulgación de la conmemoración, los 75 años. Merece, a veces, encontrar un diseñador para tener ese logotipo que, de alguna forma, marque un hito tan importante como ese. O se puede celebrar un concurso para obtener ese diseño de ese logotipo. Y así, así, muchas más ideas. Estamos creando una base de datos, que esa base de datos, en su día, podrá estar volcada en la propia web del ayuntamiento con todos los artistas y con todos los cuadros. Es decir, que hoy en día es difícil visitar la exposición pictórica que tiene el ayuntamiento acumulada después de 75 años. Posiblemente, las nuevas tecnologías faciliten, y en eso es un experto el alcalde, Rafael, posibiliten que se pueda hacer una visita virtual de los propios cuadros ganadores dentro de la página web. Por mi parte, nada más. Es sobre todo como preámbulo de las fiestas y, además, por el hecho de que todo el mundo va a ver el 74 y, a veces, se despiertan ideas o se despiertan espíritu diciendo, ¡Uf! El año que viene es el 75. Pues, el ayuntamiento, en este caso, ya viene trabajando desde octubre del año pasado en esta celebración tan importante, ya digo, no solo en las fiestas, sino a nivel de Comunidad Valenciana también. Pues, nada, como muy bien se ha dicho aquí, la palabra correcta es celebración. Creo que es un evento del cual nos podemos sentir orgullosos y, además, es que todo el trabajo de catalogación, porque hasta ahora no se había hecho, no éramos conscientes de lo que había, todo el trabajo de catalogación de base de datos está sacando a la luz unos datos que yo creo que son muy interesantes y que, al final, forman parte de la historia reciente de Segorbe. Por tanto, este 75 aniversario, pues, como muy bien ha dicho, no es que sea un parón, sino yo creo que más bien todo lo contrario. Es celebración, reconocimiento, reconocimiento a los que, de una manera u otra, durante estos 75 años han conseguido que éste sea el decano de los certámenes de dibujo y pintura en la Comunidad Valenciana. Reconocimiento, catalogación, trabajo, un poco de memoria y, también, pues, volver a relanzar, o a partir de las 76, pero volver a relanzar ese certamen y ese premio Camarón y los premios que hay. Como muy bien ha dicho Pachi, pues, esto es un proyecto que trasciende al Ayuntamiento de Segorbe, porque, en realidad, y en los últimos 50 años, pues, están implicadas principalmente la Diputación y la Fundación Bancaja. En estos momentos se está preparando un dosier para, con todo este proyecto, pues, bien ilvanado para presentarlo y para conseguir, pues, un poco coordinar, pues, las pinacotecas que tienen ellos, todo el volumen de cuadros que se han ido adquiriendo o generando con los premios Rivalta, con el premio Camarón, etc., pues, con el ánimo de minimizar los traslados y los costes, pues, está pensando en que cada una de las entidades, pues, haga su exposición, pero que sí que formen parte, pues, eso, de una celebración coordinada que, también, de manera excepcional, en el año 2018, pues, empezará en junio, con un poco de antelación, no se restringirá solo a las fiestas, sino que durante dos, tres meses, cuatro, lo que consideremos necesario o adecuado, pues, estará ahí presente. Vamos a buscar esa implicación de todas las entidades, pues, que tanto han ido soportando los premios económicamente durante estos años, como las que están apoyando y promocionando la cultura, pues, hablaremos con Generalitat o con Consejería de Cultura. Y yo creo que es un proyecto muy bonito y, además, es un… yo creo que es un acto de justicia reconocer, pues, a todas esas personas que durante los 75 años pensaron, lo fundaron, lo han ido manteniendo, han ido siendo jurados, han ido participando, etc. Desde aquí dar las gracias, pues, a Pedro Gómez, el concejal, que ya inició esto hace bastante tiempo, y también a Pachi, pues, por todo el empuje, todo el trabajo y todas las ideas que están promoviendo y que, bueno, que empezaremos una vez concluyan las fiestas nuestras, pues, empezaremos ya a preparar ese 75 aniversario de nuestro certamen. Yo creo que está todo más o menos dicho. Y si tenéis alguna pregunta… No, 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 no. Lo que se plantea es el inicio de las tres a la vez en tres sedes diferentes, con tres visiones diferentes, porque al final cada una ha tenido su estilo, ha tenido en función de, en el caso de la diputación, pues, a veces con el responsable que ha venido de diputación, ha marcado el estilo que ellos han querido. Entonces, de ahí también que nos parezca muy interesante que hayan tres visiones, luego críticas del análisis de la evolución del premio, ¿no? Porque eso al final nos permitirá a los ciudadanos, a las personas, a la institución, valorar el trayecto de estos 75 años. Yo creo que una de las cosas, a mí, por ejemplo, me interesa muchísimo cuál ha sido la repercusión de los artistas que han participado en el certamen, cuál ha sido su trayectoria artística posteriormente. Aquí ha venido gente como Manolo Bois, ha venido Porcar, ha venido Vidal Serrulla, han venido gente, Traver Calzada, es decir, gente que hoy a todos nos suenan ya por ser, al final, artistas consagrados. Eso es importante para Segorbe. Y yo creo que en ese caso recogieron en aquel momento de las primeras convocatorias, pero luego es necesario saber qué ha pasado con los siguientes. No lo he dicho y perdonad, pero hay una cosa importantísima en este trabajo, que son los primeros 25 años que se publicaron por Antonio Vicente, que eso marcó un hito también, es decir, nos dejó un legado de parte de los datos que nos faltan ahora, que él no están aquí todos, pero que nos faltan. Y es muy importante, yo estuve implicado en esta obra y de ahí pues que a veces uno dé continuidad también a los trabajos, ¿no? Pero el trabajo de Antonio Vicente fue muy importante. Como es muy importante la colaboración del archivo municipal y de su archiviero, Rafa, en sacar todo lo que hay de actas, de todo, y compendiar para poder hacer este trabajo. Al final, la memoria social, que yo hablo mucho de la memoria social, es tan importante que si no fuese por ella no podríamos tener recuerdos. ¿Y fechas para sacarlo? Yo entiendo que tendría que salir a la misma vez que se hiciesen las exposiciones. Yo también quiero preguntar unas cosas. O sea, hablas de… has hecho bastante referencia al contenido que va a tener en el catálogo, con el portario, vestido, etc. Pero yo presupongo que un catálogo de este tipo tiene que tener una ilustración muy amplia, muy abundante, porque realmente lo importante es ver las obras de arte, ¿no? Sí. En un principio, Chelo, solo está pensada recoger las obras ganadoras, ¿vale? Entonces, fíjate que esto desde el año 22 hasta el 74, al final son 50 años aproximadamente, 52 años… a ver si no me he desdicho yo… 50 años. Es decir, vamos a tener, al final van a ser casi 150 obras las que queden allí recogidas. Ya os he dicho que hay, sorprendentemente, otros premios que se dieron, pero que no tuvieron continuidad. Ramón Rodríguez Culebras, por ejemplo, hizo un premio relacionado con la religiosidad popular y tal. Pues quedará constancia en la historia. Hay una parte de la historia del certamen que esa la llevaré yo, lógicamente, pero ahí… y ahí se irá recogiendo todas esas cuestiones. Y ha sido una intervención, porque no sé si hay unas personas que hubo tú, no sé, que la propuesta, la idea es que la interviene, el premio Camanón desaparezca, o sea, no se convoque para que ese fondo se destine a la Fundación, ¿no? Pero pregunto yo, ¿solo el premio Camanón o el resto, los otros dos de Fundación Banca y el de dictación también no se van a convocar? Sí, ese año no se convoca ningún premio y se destina todo el año a conmemorar el certamen. Es como un paréntesis al final. Sí, hola, es que a la medida de la Cámara no se había hecho soledad, ¿sí? Sí. ¿Y el reparto de… que resumen al de este catálogo hecho, ¿cómo puede acceder la gente en el aire? ¿No puede aconseguirlo? Bueno, pues cuando tengamos el catálogo ya lo pensaremos, pero en principio, pues, como cualquier publicación del Ayuntamiento. Tampoco hemos pensado ya en el detalle de si lo vamos a vender o qué es lo que vamos a hacer, porque supongo que el que lo quiera adquirir, pues ya pondremos algún camino para que lo pueda hacer y eso. Pero ya nos lo plantearemos cuando tengamos el trabajo más avanzado. Muchas gracias a todos por la asistencia. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.